Noticias Caracol con María Lucía Fernández Buenas noches, hace pocos minutos fue trasladado a su casa de Medellín Alirio de Jesús Rendón alias El Cebollero quien estaba detenido en la cárcel de Itagüí Rendón, un reconocido delincuente en la llamada oficina de Envigado abandonó la prisión de máxima seguridad en una tanqueta que la policía y fue escoltado por varios vehículos particulares alias El Cebollero fue cobijado con una medida de detención domiciliaria por enfermedad ordenada por un juez especializado hecho que desató una polémica y provocó la suspensión del funcionario pese a que el gobierno consideraba la posibilidad de trasladarlo a una cárcel el INPEC decidió acatar el fallo del juez El día termina con una noticia que podría dar un giro total a la investigación por la muerte de un joven grafitero en Bogotá La fiscal general de la nación Vivian Morales reveló un dictamen de medicina legal que asegura que el joven Diego Felipe Becerra, muerto en un confuso incidente con la policía, no usó armas de fuego El anuncio de la fiscal Vivian Morales se basó en los resultados de una prueba de absorción atómica practicada por medicina legal La prueba de absorción atómica que me la entregaron hoy de medicina legal en el caso de Diego Felipe Becerra da un resultado negativo Quiere decir que no hubo por parte del muchacho manipulación de armas o que no disparó un arma Ese es preliminarmente el resultado Morales dijo que el fiscal del caso podría llamar a declarar ante un juez al patrullero que disparó Se está abriendo la investigación en este caso Anuncios que fueron bien recibidos por Gustavo Trejos, padrastro de la víctima Con esto se comprobaba que fue un homicidio y que hubo manipulación de la escena del crimen Y que todo ha sido un montaje por parte de la policía para tratar de justificar el asesinato de mi hijo Hizo una petición a la policía Esto demuestra que la declaración que dio el general Patiño queda desvirtuada En este momento yo quedaría en espera de un pronunciamiento por parte de la policía En la cual digan que nuestro hijo no es ningún delincuente Noticias Caracol busca una respuesta de la policía Pero dijo que por ahora no se pronunciará sobre el tema Diego Felipe Becerra murió de un disparo con arma de fuego el pasado 19 de agosto En la calle 116 con avenida Boyacá, norte de Bogotá Cuando una patrulla de la policía al parecer perseguía a un grupo de atracadores de una buseta Versión que rechazan los padres de la víctima al asegurar que su hijo se encontraba en esa zona pintando grafitis Dos guerrilleros fueron condenados cada uno a 29 años de cárcel por el asesinato de cuatro infantes de Marina en Arauca Durante una audiencia el juez leyó la sentencia contra Carlos Julio Tirado Hernández y Carlos Dubán Pérez Marín, integrantes del ELN Los mismos fueron hallados responsables del crimen de cuatro militares en hechos ocurridos el pasado 17 de marzo a orillas del río Arauca Los guerrilleros alcanzaron a huir a Venezuela pero allí fueron detenidos y deportados a Colombia El vicefiscal Juan Carlos Forero denunció hoy un aberrante caso de abuso infantil en Chinquinquirá, Boyacá Según la denuncia un hombre identificado como Jorge Walteros Aldana entrenó a su perro para que violara a un menor de edad en hechos ocurridos el año pasado Walteros fue acusado del delito de abuso sexual con base en pruebas técnicas y testimoniales y se pide una condena de 12 años de prisión Es gravísimo, es gravísimo utilizar un animal para cometer un delito sexual sobre un menor de edad es un crimen absolutamente execrable y abominable El ejército y el CTI rescataron hoy en el Magdalena a un turista extranjero que estaba secuestrado desde el pasado 19 de agosto Richard Anthony, miembro oriundo de Curazao, fue hallado por las autoridades en el corregimiento de Huachaca en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta El secuestro se produjo en el sector del Rodadero y por su libertad un grupo armado exigía 100 millones de pesos Tres personas fueron detenidas en el operativo Una cámara de seguridad de un conjunto residencial del norte de la ciudad grabó a dos hombres cuando asaltaron una vivienda El video muestra la llegada de un hombre hasta la ventana de esta casa ubicada en un conjunto cerrado La revisa y comprueba si está abierta Se marcha y 11 minutos después llega acompañado de su cómplice que también usa guantes para no dejar huellas Logran forzar la ventana y después de abrirla ingresan a la vivienda 12 minutos después sacan de la casa dos maletines cargados con objetos de valor y un televisor LCD Tres minutos después los celadores del conjunto llegan al lugar y se dan cuenta del robo Un fuerte cuestionamiento al proyecto de reforma a la justicia hizo hoy el presidente del Consejo de Estado Mauricio Fajardo Para el magistrado tal y como está radicada la iniciativa debilita esa rama del poder público Confiamos en que el gobierno revaluará la iniciativa encaminada a debilitar al Consejo de Estado en cuanto se lo someta o se lo subordine a otras instituciones En el mismo evento el presidente Juan Manuel Santos respondió a los cuestionamientos del alto tribunal Para él la iniciativa en ningún momento vulnera la autonomía de la rama judicial y así se lo hizo saber al magistrado El gobierno de ninguna forma está queriendo debilitar al Consejo de Estado Lo que hemos querido y por eso lo hemos discutido tantas veces con su señoría y con las cortes es fortalecer a la justicia Un menor de edad murió en Bogotá después de una clase de educación física Hecho que aún no ha sido esclarecido Diana Gómez, la madre del estudiante de 13 años de séptimo grado en el colegio Isla del Sol en el sur de Bogotá Insiste en que su hijo no recibió la ayuda necesaria por parte del colegio Pese a que al lado de la institución queda un centro de salud El profesor de educación física de plantel William Rojas explicó que hicieron todo lo posible por salvarle la vida El menor fue llevado a un centro asistencial donde murió por un paro cardiorrespiratorio Una niña de cuatro años quedó atascada en una escalera eléctrica del centro comercial Unicentro en Bogotá El hecho se registró en esta escalera cuando el pie de la menor quedó atrapado produciéndole lesiones en los tejidos blandos Unicentro expidió un comunicado en el que afirma que una vez conocido el hecho se activaron los protocolos de seguridad Y las escaleras fueron detenidas La menor se encuentra en buen estado de salud y se recupera de la lesión que sufrió Mientras el paradero de Muammar Gaddafi continúa siendo un misterio Se siguen conociendo sus secretos Hoy fueron reveladas las imágenes de un complejo de celdas en las que eran torturados sus opositores Los rebeldes avanzan hacia Sirte, la ciudad natal del dictador En estas celdas el régimen de Muammar Gaddafi torturaba a sus prisioneros Solo a través de un agujero en el techo los presos podían ver la luz del día Claridad que era tapada sin previo aviso por los guardias que custodiaban a los opositores del gobierno En el piso aún se encuentran los cables de electricidad con los que torturaban a los prisioneros Mientras que las paredes reflejan su desesperación Dios, ayúdame Y mientras se conoce la cruda realidad del régimen que gobernó durante casi 42 años a Libia Los rebeldes hoy aseguraron saber el paradero de Gaddafi Y lanzaron un ultimátum a las tropas leales al coronel Les estamos dando la oportunidad y esa ventana de oportunidad se cierra el día festivo del sábado Así que desde ese día si no hay indicaciones pacíficas para que su entrega sea real Decidiremos este asunto militarmente La OTAN dijo que continuará respaldando militarmente a la oposición Entre tanto se conoció que Asha Gaddafi, la hija del coronel Dio a luz a una niña horas después de que huyera a Argelia junto con su madre y sus dos hermanos ¡Gracias!